Si nos dicen locos ¿Por qué no hemos podido frenar el corte de este amor tan bonito, de este amor tan bonito, de este amor tan bonito, inesperado de ayer, de este amor tan bonito, de este amor tan bonito, que con solo un día empezó a florecer. Que con solo un día, de haberlo sembrado, que con solo un día empezó a florecer. Florecieron tus ojos, florecieron los míos, como florecen las flores al amanecer. Floreció nuestra voz, floreció nuestra piel, florecieron abrazos tatuados en mi piel, florecieron dos cuerpos cargados de miel. Florecieron los míos, amaneceram blanco. Porque no hemos podido frenar el corcel del caballo libre Que corría con el viento, con sólo el bozal de los sentimientos Pues este amor estaba escrito en el firmamento Mucho, mucho antes de nuestro nacimiento Porque este amor tan bonito, porque este amor tan bonito Porque este amor tan bonito nos lo regaló el ayer Si nos dicen locos, loquitos perdidos Porque no hemos podido frenar el corcel Si nos dicen locos, loquitos perdidos Este amor tan bonito, inesperado de ayer Si nos dicen locos, loquitos perdidos Porque este amor tan bonito, nos lo regaló el ayer Si nos dicen locos, loquitos perdidos Que nos dicen locos, loquitos perdidos